¡Hola! Bienvenidos a Crochetisimo.com Hoy les traigo estos hermosos sujetadores de cabello, coletas, colitas como le dicen en otros países Miren como son en varios colores y materiales Tenemos de terciopelo ¿Ven? Tenemos de hilo acrílico Vamos a utilizar tres tipos de puntos para hacer estas coletas Quédense hasta el final del canal Miren que lindas son estas colitas Y recuerden que en este hermoso arte el límite es su imaginación Si aún no se han suscrito, suscríbanse Y quédense hasta el final del video Y les mostraré como hacer estas hermosas colitas Para decorar el cabello de nuestras niñas Para hacer uniformes para el colegio Que preciosas son estas colitas Para hacer estas coletas vamos a necesitar varios aros, estos de goma Yo los recomiendo estos porque por más que estiren, no se rompen y soportan la presión Podemos comprarlos de varios colitas Para hacer coletas de varios colores Y varios materiales para nuestras niñas Podemos hacerlo en hilo acrílico Este es un hilo de terciopelo Que se está utilizando mucho para hacer bolsas y peluches de amigurumi También pueden hacerlo en hilo de algodón Y este tipo de hilo que también se está utilizando para hacer peluches Tapetes También vamos a utilizar aguja de crochet de varios tamaños Dependiendo el grosor de la lana Siempre es importante que revisemos las etiquetas de nuestras lanas Donde el fabricante nos recomienda que tipo de crochet utilizar Y una tijera En el paquetito de colitas vamos a utilizar el color rosa chicle Que fue el que escogí, este rosa chicle Que es el que más concuerda con el color de lana que vamos a utilizar También pueden utilizar las gomas de otro color Porque ya se ve muy poco el color de la goma A la hora de que lo coloquemos en nuestro cabello Entonces vamos a comenzar pasando la lana Le damos una vuelta Vamos a hacer un nudito flojito Que quede así, flojo Que podamos pasar nuestra aguja Después que hagamos esta Vamos a hacer otra vuelta Para asegurar el nudito Hacemos así Alzamos Para que no apriete la goma Ahora introducimos el crochet Y ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos cadenas Para esta lana yo estoy utilizando un crochet de 3 milímetros Tomamos hebra Y ahora vamos a trabajar dentro del aro de la goma Como si fuera un anillo mágico Entonces vamos a hacer un punto alto Bien Vamos arrimando Ahora vamos a trabajar 5 puntos cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora nuevamente tomamos hebra Y vamos a bajar al aro Sacamos nuestra lana Y hacemos un punto alto Lo vamos acomodando Nuevamente 5 puntos cadenas Tomamos hebra Y pasamos dentro del aro Y realizamos nuestro punto alto Este es el ejercicio que vamos a hacer Alrededor de toda la coleta Y como va quedando la apariencia De nuestra colita A medida que vamos avanzando En realizar el moldigo Es muy fácil de elaborar Con este mismo punto Podemos trabajarlo En el hilo terciopelo Y también en el hilo de algodón Ya finalicé los puntos Ya llegué a este extremo Entonces vamos a contar 1, 2 y 3 Y en la tercera cadena pinchamos Introducimos el crochet Y pasamos Volvemos a pasar Y ahora lo que vamos a hacer es cortar Ven Que fácil son de hacer Miren que hermosa ha quedado También la he hecho En este gris plomo Y en el hilo de terciopelo Ven Este hilo de terciopelo La diferencia del hilo terciopelo Es que como es más grueso Utilizaremos un crochet Número 3.5 Y en las cadenas vamos a elaborar Recuerden que en esta Elaboramos 5 cadenas de separación En el hilo de terciopelo Vamos a elaborar 3 cadenas de separación Ven De 3 a 4 cadenas de separación Entonces vamos al siguiente punto Para el siguiente modelito Para el siguiente modelito Vamos a utilizar este hilo Ven Y esta coleta Vamos a comenzar Haciendo el mismo procedimiento Pasamos el hilo en el medio del aro Y vamos a hacer Un nudito Que quede flojo Donde quepa Nuestro crochet Ven Ahí Para este material Es necesario Que utilicemos Un crochet Más grande Para que este material Se pueda Deslizar Yo voy a utilizar Un crochet De 6 milímetros Y vamos a hacer El mismo procedimiento Al comienzo Introducimos el crochet En el medio del aro Vamos a trabajar 2 cadenas Y simplemente Lo que vamos a hacer Es trabajar Puntos Medios altos Con este material Este tipo de hilo Es un poco complicado Ver los puntos Por eso les recomiendo Trabajarlos Con un crochet Grueso Entonces Tomamos hebra Pasamos en medio del aro Sostenemos Y pasamos Por los 3 Nuevamente Tomamos hebra Pasamos por el aro Ahí tenemos 3 Y pasamos Por los 3 Les recomiendo Que hagan los puntos Bien holgados Ve Jalen lo suficientemente Para arriba De esta manera Para que No tengan ningún problema En desplazar El crochet Entonces nuevamente Tomamos hebra Bajamos al aro Y cuando tengamos Estos 3 Pasamos por los 3 En este material También Miren Que bonito Pueden realizarlo También con este material Es el mismo Que el de peluche Y recomiendo Que lo hagan En puntos bajos O en puntos Medios altos Para que se le haga Más fácil Desplazar El crochet Miren Como está quedando Con el siguiente material Y es lo que Le explicaba Anteriormente Mientras el material Sea más dificultoso Para visualizar Nuestros puntos Ven Este lo estoy elaborando Solamente con Puntos bajos Puntos bajos Alrededor De toda La coleta Miren Como ha quedado He trabajado Aproximadamente 40 puntos bajos Y miren Que hermoso Que bonita Son muy fáciles De elaborar Como están viendo En estas Las de lana He hecho Aproximadamente 50 puntos altos Ven Recuerden que estos Son puntos altos Separados Por 5 cadenas Y en este material Que es más grueso Hice 40 puntos altos Ven Separados Por 3 puntos cadenas También quiero mostrarles Antes de pasar Al último punto Este hilo Terciopelo Que también Es el terciopelo Que lo están Utilizando mucho Para hacer peluches Ven Muchos lo conocerán Están en las Mercerías Entonces Este tipo de hilo También nos sirven Para hacer Nuestras coletas El mismo procedimiento Hacemos un nudo Pasamos El crochet Que el crochet Pueda deslizarse Y En este material Vamos a hacer Puntos bajos Porque es un material Grueso Subimos con 2 cadenas Y lo que vamos a hacer Son puntos bajos Ven Como Aquí va esta coleta Voy a cortar Y unir Y ahora si Vamos a pasar Al siguiente punto Ya para finalizar Vamos a utilizar Este hilo En algodón Miren que Es finito Mide 2 milímetros Entonces Para este hilo Yo voy a utilizar Nuevamente Una coleta Y vamos a usar Una aguja De 3 milímetros Entonces Vamos a enseñarle Este último punto Siempre El comienzo Va a ser igual Acuérdense Un nudito Donde Quepa Nuestra aguja De crochet Hacemos Nuestro nudito Estiramos Acomodamos La hebra Y ahora Vamos a subir Con 4 puntos Cadenas 1 2 3 4 puntos Cadenas Tomamos Hebra Y vamos A hacer Un punto Alto Ven Ahora Una cadena Tomamos Hebra Y nuevamente Hacemos Un punto Alto Una cadena Tomamos Hebra Y nuevamente Hacemos Un punto Alto Este es El mismo Ejercicio El que vamos A elaborar En toda Esta Primera Vuelta Puntos Altos Separados Por Una cadena Ya Finalice De Descubrir La coleta Miren Como Ha quedado Algo Que se me Olvido Mencionarles Al comienzo De este Punto Es que Tenemos Que Realizar Puntos Pares 2 4 6 8 Terminarlo En Punto Pares Yo Hice Alrededor De 60 Puntos 60 Puntos Altos Separados Por Una Cadena Ahora Vamos A hacer Una Cadena Y En En La Siguiente Cadena De Separación Lo Ubicamos Vamos A Pasar A Esa Cadena Hacemos Un Punto Bajo Aquí Vamos A Necesitar Un Marcador De Huerta Para Saber Dónde Hicimos Nuestro Punto Bajo Y Vamos A Subir Una Dos Tres Cadenas Tomamos Hebra Y En Ese Mismo Punto Vamos A Realizar Puntos Altos Vamos A Realizar Alrededor De Cinco Puntos Altos Ahí Van Cuatro Y Cinco Puntos Altos Ahora En la Siguiente Separación La Ubicamos Y Vamos A Trabajar Un Punto Bajo Tomamos Hebra Saltamos El Siguiente Punto Y Vamos A Realizar Nuevamente Cinco Puntos Altos Y Cinco Puntos Altos Altos Cinco Puntos Altos Ubicamos El Siguiente Punto Cadena De Separación Y Hacemos Un Punto Bajo Ya Finalicé La Coleta Miren Que Preciosa Ha Quedado Miren Ahí Están Los Puntos Unidos Por Un Punto Bajo Para Finalizar Lo Que Hice Fue Hacer Mi Punto Bajo Y Jale La Hebra Y Un De Este Lado Miren Que Bonito Queda Como En Forma De Ola Si Les Ha Gustado Este Video Regálenme Un Me Gusta Compartan En Sus Redes Sociales Si No Se Han Suscrito Aún Por Favor Suscríbanse Dejen Sus Comentarios Que Me Encantan Leerlos Todos Y Recuerden Que En Este Hermoso Arte El Límite Es Su Imaginación Adiós